Buenas tardes, gracias Carolina. Miren, está con nosotros vía Skype el periodista, fotógrafo, Manuel Tejado. Manuel Tejado es un amigo de muchos años que trabaja en Colombia para la Embajada Dominicana de Colombia. Y Manuel tiene el conocimiento de qué ha estado pasando con la comunidad dominicana que está en Colombia y cuáles son las vicisitudes y los problemas que ha estado ocurriendo. Buenos días, Manuel. Placer de saludarte. Estás en Telenor, Canal 10, en el programa de mañana. Buenos días para todos. Pues yo no diría que estoy en Telenor. Yo me siento en el barrio Santa Ana, en el hoyo de la ala, en mi barrio. Gracias, gracias por esta oportunidad. Decirle, en realidad, la actualidad que tienen los dominicanos en estos momentos, producto de la pandemia. Es un problema que lo tenemos mundialmente. Todos los países tienen dificultades. Pero hay una particularidad con el dominicano que reside aquí en Colombia de que por ser extranjero hay muchas medidas sociales acá en Colombia que no lo cobijan. algunos de ellos también están de manera ilegal y eso, pues, lo perjudica más. Y ahí no todo, pero sí hay un grupo considerable de unos treinta y pico de dominicanos, lo cual yo he tenido contacto con ellos, de que están pasando una situación muy difícil en estos momentos. No tienen trabajo. Algunos que trabajan independientes no lo están ejerciendo ahora y eso le ha limitado los recursos. Y te soy sincero, muchos me han llamado que están pasando hambre. Es difícil la situación que están viviendo en estos momentos. No tienen ayuda de algunos de sus familiares en República Dominicana que están en la misma situación que ellos. y hemos querido, pues, hacer un llamado a Cancillería ya que existe el Instituto del Dominicano en el Exterior, INDET. Aquí no tenemos oficina del INDET, quizá porque la diáspora aquí no es tan numerosa. Pero sí creo que los dominicanos que están aquí, o los pocos que necesitan ayuda, merecen que se les extienda la mano a través del INDET. Ok. ¿Ha habido algunas solicitudes al gobierno colombiano con la finalidad de que vayan ayuda, sobre todo de aquellos que están legalmente en el país? No solamente dominicanos, sino extranjeros. ¿Ha habido eso allá en Colombia? Mira, al gobierno colombiano a nosotros no nos corresponde solicitarle una ayuda porque está atendiendo a sus ciudadanos. Quizá algunos dominicanos que ya son residentes colombianos, algunos que ya adquirieron la nacionalidad colombiana, pues, eso sí, en caso de necesitarlos, pues, tendrán la ayuda. Pero hay otro gran número de dominicanos que no tienen ese estatus. O sea, no corresponde hacerle la solicitud a Cancillería, a través de la Embajada o del Consulado. ¿Qué cantidad de dominicanos hay en Colombia? Sí, si tú sabes los números. Sí, claro que sí. Nosotros nos mantenemos al tanto. El año pasado se concluyó un censo de población aquí en Colombia y, según ese censo, hay 1,050 dominicanos residiendo en Colombia. En Bogotá tenemos unos 350. Y el resto está diseminado, pues, en las demás ciudades. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Si algún dominicano de esos, si quieren venir aquí a su país, quieren trasladarse al país? Claro que sí. De hecho, tengo una familia que estuve contactando ayer de cuatro miembros que hace mucho tiempo que quieren regresarse a Dominicana. Hay otros dominicanos más también que me han comentado que sí, que están dispuestos a regresarse porque aquí no están haciendo prácticamente nada, pasando trabajo. ¿Ha tramitado a Cancillería su traslado o algo así? No, todavía no. De hecho, fue ayer que tuve contacto con una dominicana que está con su esposo y sus dos hijos y ella fue la que me manifestó que quiere irse, que incluso está dispuesta a solicitarle a Gonzalo, si es posible, que ven y recate de ella. Y hay otros más, hay un... Yo no te lo quería decir, pero esa es la vía para llegar a Cancillería. Sí, claro que sí. Mira, en los últimos tiempos han salido tres vuelos humanitarios de acá de Colombia a través de Satena, que es una línea aérea estatal, pero han sido vuelos con unos aviones muy pequeños, de 50 pasajeros. Han hecho tres. Y pues se han regresado 150 dominicanos. Algunos, que fueron los que se atendieron primero, pues son dominicanos que vinieron acá de turista y quedaron varados en medio de la pandemia. Entonces, por eso se realizaron tan rápido esos vuelos. Pero ya el dominicano es residente, residente acá, pues no va a aparecer 50 dominicanos que quieran irse. Pues serán 5 o 10. Manuel, ¿algo que tú quieras dejar en el ambiente para que las autoridades nuestras tomen en cuenta y puedan ver cómo ayudan a solucionar este problema? Bueno, en realidad lo que le estamos pidiendo, y de hecho hicimos gestión y ante Cancillería, no hemos tenido respuesta todavía, que queremos que por lo menos a esos 35 dominicanos, pues se le haga llegar por lo menos 100 dólares, que eso puede ser importante para ello acá. El consulado, a través de Nancy Ramia, que por cierto es descendiente de San Francisco de Macorí, sobrina de Yapul Ramia, que creo que tenían una, o tienen tienda de ropa y colchones en San Francisco, ella es la que está como consul interina, y le hizo llegar 25 dólares a un grupo de 16, a otro grupo le hizo llegar 12 dólares, 50 mil pesos colombianos. Es importante quizá para alguno que no tiene nada, pero 12 dólares para darte a ti, a pasarte dos meses, tres meses sin trabajo y sin recibir recursos de ningún lado, pues me parece que eso es hasta humillante. Nosotros pretendemos de que se le haga llegar por lo menos 100 dólares, que es una ayuda considerable para ellos, porque son dominicanos. Sabemos que el gobierno dominicano, pues también tiene su problema y está resolviéndolo, pero a través de Cancillería, creo que existen los mecanismos para que esa ayuda llegue a estos dominicanos. Bueno, Manuel, te agradezco infinitamente que compartas con nosotros la preocupación de estos dominicanos allí en Colombia. Yo sé el servicio que tú siempre has brindado a través de tu trabajo en Colombia para los dominicanos de allá y para los que vamos a Colombia cuando lo hemos hecho en algún momento. Así es que te agradezco mucho. Y de mañana es un programa diario desde las 7 a las 10 de la mañana que está a tu orden para cualquier tipo de información que sea importante. Así es que gracias, Manuel. Pasa un feliz resto del día. Gracias a ustedes y para adelante. Bueno, hermano. Bye, bye. Placer de verte. Bueno. Muchas gracias.